Los gatos, únicos felinos domésticos, inteligentes, peludos, cariñosos, juguetones e independientes. Son los felinos los que la mayoría de los hogares prefiere, ya sea por problemas de plagas de ratones o simplemente por tenerlos de mascotas. Estos animales tienen una de las habilidades más importantes para la supervivencia, los reflejos felinos. Pueden brincar de alturas hasta 7 veces más alto que ellos, escalan árboles gracias a sus uñas largas y filosas, pero sin duda sus reflejos son el arma más mortal de estos animales. Ningún ratón escapa de las garras de un gato, incluso pueden cazar insectos en el aire gracias a sus increíbles reflejos felinos. De hecho existen vídeos en donde gatos domésticos se enfrentan contra cobras salvajes, y aunque no lo crean, el gato termine ganando la batalla. Es increíble como un pequeño e inofensivo animal puede convertirse en una de las peores pesadillas para una persona, pues existen diversos casos donde los gatos atacan a las personas y las iren con un resultado fatal. Son tan increíbles estos felinos que incluso, los gatos formaron parte importante de la cultura del antiguo Egipto. Ya fuera como una compañía del hogar o un objeto de adoración, estos animales tuvieron más dominio de los egipcios que cualquier otra criatura. Si bien los gatos que domesticamos no son descendientes directos de los leones, son felinos y los egipcios los asociaban con este animal grande y poderoso que con solo un rugido dominaba toda la manada. Los egipcios identificaban a los leones con la figura del sol que para ellos era muy importante porque su dios principal, dios del sol llamado Ra, moría con la caída del sol por el oeste y volvía a nacer con el amanecer en el este. Este dios, sin embargo, siempre corría peligro durante la noche porque sus enemigos lo atacarían, y es allí donde entra la figura del león, cuyos ojos reflejan los rayos del sol y combaten la oscuridad protegiendo así al dios Ra. Al ser el máximo protector de los dioses, el gato se convierte en un semidios que no puede ser propiedad de ningún humano. Solamente el faraón tenía el honor de tener propiedad y domesticar a esta criatura sagrada. Por lo tanto, los gatos estaban bajo la protección del faraón y de la ley que prohibía que se vendiera, lastimara o matara a cualquier gato, cualquiera que lo hiciera, significaba la muerte de esta persona. Sin embargo, así como habían dioses que adoraban a los gatos, también existen culturas que en algunos casos, no solo los adoraban, sino que significaban una fuente de energía muy poderosa, estamos hablando de la brujería, magia y satanismo y los famosos gatos negros. Se dicen infinitos mitos de estos gatos negros, y hablaremos de solo las más famosas que se dice de estos animales. En Inglaterra se decía que si una pareja de novios recién casados se encontraban con un gato negro simbolizaba prosperidad en el matrimonio. Los marineros creían que tener un gato negro a bordo les traía buena suerte en el viaje. En México, no sé si solo sea en México, pero se dice que cuando un gato negro pasa a tu lado, significa que tendrás mala suerte en el resto del día. En Italia, si el gato se pone en la cama de una persona enferma, está mola. La verdad no sé si eso sea cierto, pero en algo sí estoy seguro y es que los gatos negros en la Edad Media eran considerados como brujas reencarnadas o transformadas en gatos negros, por lo que había muchos sacrificios de estos animales. Hoy en día, por fortuna, ya no se hace esto y los gatos negros pueden vivir tranquilos. A pesar de todas las leyendas que envuelven a los gatos negros, los científicos los ven como animales de un valor muy positivo, ya que los genes que determinan su color pueden ayudar a luchar contra las enfermedades. Por lo tanto, los gatos negros son más inmunes y tienen una mejor salud. La mayoría de la gente tiende a evitar estos gatos por lo mismo de la brujería, que si es muy cierto que las brujas tenían un gato negro como protección contra otros seres de oscuridad, para ellas era un espíritu de protección, el color de su pelo y sus ojos blancos o amarillentos era lo que hacían a estos gatos, un arma eficaz contra otros seres de oscuridad. ¿Y tú qué opinas de los gatos negros? ¿Te gustaría tener uno en tu casa como medio de protección o simplemente para tenerlo de mascota? Yo tengo mi gata que es negra, se llama Alicia y es una gata muy lista, creo que me protege de algunos seres pequeños que salen de la oscuridad, ¿saben a lo que me refiero? Pues a los ratones XD, tengo con ella 3 años y hasta ahora no veo nada raro en ella, solo algunas veces se queda viendo a una muñeca que tengo por ahí pero eso ya lo había contado en un video anterior. Bueno amigos espero que les haya gustado y comenten si tienen un gato negro en su casa o algún gato, nos vemos en el siguiente video.